Hola, la forma más rápida para hacer principal un monitor u otro es la siguiente. Vamos a cualquier parte de la pantalla y pulsamos con el botón derecho del ratón. Luego a configuración de pantalla, clic izquierdo del ratón. Señalamos la pantalla que queramos hacer principal y luego marcamos la casilla convertir esta pantalla en la principal. En este caso yo lo tengo fácil porque cada pantalla es de un tamaño diferente. Entonces esta que es la 2 panorámica es fácil identificable. En el caso de que no lo sea, lo mejor es ir a identificar pantallas, le damos a identificar pantallas y en cada monitor va a salir un número. Como ven, aquí sale el 1, pues saben que esta es el 1. Nada más, muchas gracias por la visita, un saludo y buen día.